¡Suscríbete! 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 ¡Dámela! ¡O tendré que acabar contigo! Os aferráis a sueños minúsculos. ¡Ya basta! ¡Tanalor me llama! ¡Muy débil! ¡Sigues anclado en el pasado! ¡Eso te llevará a la tumba! ¡Nécio! Tu final es inevitable. ¡Vas a morir! ¡Te estás equivocando! ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos! ¡Eres una vergüenza! ¡Atacando! ¡Atacando! ¡Enfréntate a mí! Podría aniquilarte y la galaxia ni se daría cuenta. ¡Considera esto, Clement! ¡Haz pena! ¡Es mi turno! ¡Eso no hará que me detenga! ¡Patético! ¡Suscríbete! ¡Muere! ¡Simulante! ¡Entonces sufrirás más! ¡No tiene sentido! ¡Apestas a miedo! ¡Luz a contra mí! ¡Sí! ¡Colega! ¡Ayuda! ¡Estás aterrorizado! ¡Estás acabado! ¡Lánzamelo, colega! ¡No puedes escapar de esto! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Sangra! ¡Estúpido, miserable! ¡Egre! ¡Ja, ja, ja! ¡Soy superior! ¡Eso está! ¡Prepárate para sufrir! ¡Estúpido, miserable! ¡Débil! ¡Eh, colega, un estimulante! ¡Estúpido, miserable! Hice lo que la Orden no pudo hacer por debilidad, y por eso ella me traicionó. ¡Ah! 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 Un último acto final. ¡Lucha con ti! ¡Ah! ¡Uh! ¡Un estimulante! Seré yo quien te mate ¿Ya está? No puedes morir así, no puedes ni imaginarlo ¡Muere! Ya está Tu final es inevitable ¿Qué se siente al saber que estás a punto de morir? Que tu vida no ha valido para nada No te resistas No puedes esconderte de mí Ah, sí Puedo sentirlo La pérdida El sufrimiento La vergüenza La ira Percibo un poder inmenso en tus emociones Pero tu debilidad te paraliza Y ahora es demasiado tarde Las lanzaderas se marchan Yo no regresaré Estás perdido Te has desviado del camino Y por tanto No eres un Jedi Tú 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 ¡Ganalor! Por favor, dime, ¿qué es real? ¿Qué ha pasado? Ha sido como una alucinación de la fuerza, alimentada por el miedo He usado su miedo en su contra Ya no da tanto miedo Sigue de una pieza ¡Bebé! Dame alguna buena noticia Puede que Dagan tuviera razón Seguro que nos sigues, ¿sabes? Piénsalo Tannalor es una fortaleza Deberíamos usarla para la senda oculta Buscar alianzas, entrenarnos No se lo esperarían No lo sé, me parece arriesgado Todo es arriesgado mientras el Imperio polule por aquí Además No querrás que Kata pase toda su vida escondida ¿Para que esté a salvo, Khan? Pues sí Sin lugar a dudas Sí Vale, eso lo entiendo Pero algún día Alguien tendrá que enfrentarse al Imperio ¿Por qué no nosotros? Seguro que Cordoba puede arreglar esto Volvamos a Jeddah Claro Voy a echar un vistazo por ahí primero A ver si encuentro un manual para ese trasto o algo Nos las apañaremos Ya Eh, colega Me has salvado Otra vez Gracias 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 Gracias